hola voy a preparar un ceviche de dorado para mí tal vez el pescado más rico que hay uno de los más ricos por su sabor por su textura y que se puede preparar un filete ceviche etcétera como vemos lo tengo partido en cuadritos y estos cuadritos los voy a preparar en este que en esta ocasión le voy a agregar un poco de tequila lo dejaremos reposar durante unos 15 minutos para que se impregne bien el sabor del tequila ya que pasaron los 15 minutos el color del dorado empieza a cambiar y ahora sí vamos a empezar nuestro proceso de cocción con el limón bien primeramente le ponemos pimienta sal no mucha esto nos ayudará al proceso de cocción y ahora sí le agregamos el limón es un poco más de medio kilo de dorado para eso le pongo unos 10 limones dejamos que nuestro dorado empiece a cocerse con el limón y lo dejamos reposar unos 5 minutos mientras tanto picamos nuestra cebolla me gusta la cebolla morada por su color y su sabor en los ceviche veanlo hago en trozos un poco grandes con media cebolla tenemos vamos a agregar sobre nuestro pescado y podemos exprimirle un poco de limón encima de la cebolla y podemos exprimirle un poco de limón encima de la cebolla como es nuestro pepino dejaré un trozo para el adorno y el resto le quito toda la cáscara le quito la semilla porque tiende a amargar y ahora sí voy a hacerlo en cuadritos pequeños y esto lo agregamos a nuestro ceviche que ya va agarrando color le vamos a poner cilantro y en este caso le agregaré también un poco de apio finamente picado le agregamos nuestro cilantro y nuestro ampio nuestro apio y cortaremos un chile jalapeño para darle sabor y parte del adorno finamente picado se lo agregamos a la preparación que estamos haciendo y tendremos para parte del adorno unas tiritas de chile que pondremos a los lados ahora el pedazo de pepino que dejamos a un lado lo vamos a cortar en rodajas para nuestro adorno vamos a agregarle un tomate también finamente picado vamos a agregarle un tomate y incorporamos toda la mezcla y ahora sí vamos a revolver vean el color del dorado ha cambiado bien Gracias. 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 Y le vamos a poner una salsa hecha con chile jalapeño. y ahora sí tenemos nuestro ceviche del pescado dorado lonja de dorado vamos a preparar una tostada con su aguacate y sus rajitas de chile y aquí tenemos nuestro ceviche de dorado gracias y espero que les guste esta receta